Hemos regulado ahora a las 00.16 con 12.6 de combustible, estimamos Zulú Romeo Tango a las 00.33 y estimamos pasar con 11.6 de combustible. Hemos regulado ahora a las 00.16 con 12.6 de combustible, estimamos a las 00.33 y estimamos pasar con 11.6 de combustible, estimamos pasar con 11.6 de combustible, estimamos pasar con 11.6 de combustible.